Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Marcos Montivero, soy el creador de Pensar en GrandeLat.com Voy a responder una pregunta que hace un miembro del Salón Dorado de Pensar en Grande en Latinoamérica que pregunta Queridos amigos, les dejo una inquietud o consulta. Cuando tenemos una relación particular con algún integrante de la familia la cual no se elige ni serea, no, no se elige ni serea Relación en la que queremos compartir las cosas que nos pasan pero sabemos que su respuesta será negativa o envidiosa o despechada ¿Qué hacemos para que no nos afecte? ¿Deseguimos no compartir más nada? ¿Nos guardamos ciertas emociones? Bueno, este videito es para responder esa pregunta Guardarnos emociones me suena a represión, ¿no? Cuidadito con la represión, cuidadito con comernos todos Todo eso vamos a trabajar más que nada el procesamiento de esto, ¿no? De trascender de forma sana y en el camino crecer, ¿no? Que ese es el objetivo de todos nosotros, por lo menos los que estamos por aquí los que me acompañan y, por supuesto, de mí mismo ¿Deseímos no compartir más nada? Bueno, puede ser. Yo noté rápidamente cinco tips que se me vinieron rápidamente a la cabeza debe haber mucho más y te invito a que me compartas el que vos consideres importante cómo vos lo haces, me dejas un comentario abajo que va a ser muy bienvenido Número uno, trabajar el desapego ¿Por qué trabajar el desapego? Porque yo tengo que entender cuál es mi entidad del ego cuál es mi entidad creada saber que yo no soy esos pensamientos saber que no soy mi nombre no soy mi reputación no soy mi imagen no soy mi foto no soy mi cuerpo entender que cuando estoy siendo atacado lo que percibe mi ego es que está siendo atacada mi imagen si entiendo eso, un montón de cosas se van a caer solamente por comprender ese punto solo Número dos, trabajar mi autoestima trabajo mi autoestima me conozco me quiero me acepto y cuando digo me conozco conozco lo bueno y lo malo miro lo que no quiero mirar y aprendo de mí ¿sí? paso tiempo conmigo acepto que no soy perfecto acepto que puedo ser contradictorio acepto que hay cosas que he hecho bien hay cosas que he hecho mal me perdono acepto que me equivoco ¿sí? autoestima Número tres entender la codependencia entender que muchas veces yo puedo sentirme responsable de lo que el otro piensa, siente o dice entonces comprender la codependencia ¿por qué no? leer algo mirar algún video leer algún libro entender la codependencia y ver si a mí eso me está afectando si me está afectando necesito procesarlo para poder trabajar con este familiar tóxico número cuatro hablar con esa persona de forma asertiva entender que la asertividad es expresar mis sentimientos mis emociones de forma sana ¿sí? cuando vos quieras defender algo o expresar algo hay dos formas gente que no dice nada gente que se calla gente que se reprime gente como aquí preguntan nos guardamos las emociones bueno por un lado y por el otro gente que generalmente cuando tiene que defender ¿qué hace? se enoja ataca ¿no? entonces en el medio está la asertividad es decir la forma lo que quiero decir de una forma correcta en el momento correcto con la persona adecuada etc y número cinco si todo esto no funciona si todo esto que yo te acabo de decir trabajar el desapego trabajar la estima entender la codependencia hablar con la persona esa de forma asertiva si todo eso no funcionó entonces vas a romper el vínculo directamente aunque la persona sea un familiar aunque lo quiera o lo que fuere yo no dejo de ser padre no dejo de ser hijo no dejo de ser hermano pero sí rompo el vínculo y me alejo de esa persona porque evidentemente si esa persona ante cualquier estímulo cualquier comentario mío tiene objeciones y siempre quejas y siempre ningunea y siempre menosprecia y siempre ataca y siempre entonces evidentemente no está en el momento para tener una comunicación sana con vos si vos lo intentaste lo intentaste más de una vez si la persona no responde entonces directamente rompes el vínculo y te aleja bienvenido saludo bueno chao te vas rápido cuanto menos cerca estés mejor y como te dije trabajar en todo lo anterior si crees que hay otro punto interesante para trabajar este tipo de situaciones donde tenés una persona tóxica que está viviendo con vos o que la tenés que ver o es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos o tu compañero de trabajo o lo que fuere esa gente que sí o sí tenés que ver si crees que hay más tips bienvenido sea me los comentás abajo me compartís el videito que nos ayudás mucho a todos porque todos estamos aquí mejorando este mundo haciendo un poquito mejor y me dejás ese comentario que seguramente lo voy a estar leyendo y respondiéndotelo es todo por ahora mi nombre es Marco Montivero el creador de Pensar en Grandelat.com nos vemos pronto en el próximo video chau chau